Siendo por el estrecho de Ibertá, con el doscientos caballos y afuera borda. Vimos rumpa, rumpa hacia Marruecos, ahí en la costa de la isla de Peraí. Sale el morito con la maderita, cargado con trescientos kilovolos. Tentos kilos, kilos de allí, a meterlo en la lacha de los otros. Salimos del Marruecos, y aún en la tienda con el puente. Otro noventa millas por el agua, salimos rumpa, rumpa hacia Marruecos. Salimos del Marruecos, y aún en la costa de la isla de Peraí. en la playa, hoy en todos los ayuperos, a llevarse a esta mercancía. Contra la turba y el pájaro la comprima, empezaron los tiros por todos lados, y nosotros corriendo, que equivocan en caña, hacia la playa, hacia la playa, pero es que a mí. Fuimos la vuelta para todos lados, la turba lo alcanzaba, y nosotros cantos fuertes, cantos fuertes, y de todas partes y más. Alright then!